Caerán Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará, mas a ti no llegará Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará, mas a ti no llegará, mas a ti no llegará Caerán a tu lado mil y diez mil a tu letra Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Caerán a tu lado mil y diez mil a tu letra Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Más a ti no llegarán Caerán a tu lado mil y diez mil a tu letra Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Caerán a tu lado mil y diez mil a tu letra Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Más a ti no llegarán Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Más a ti no llegarán, más a ti no llegarán